Estabas buscando un lugar entre las hojas del cielo Y vas corriendo a la deriva Estabas buscando una voz que no viera desierto Y se va abriendo el sol Como una veta que por dentro Iba buscando un lugar entre las hojas del árbol Entre las nieblas y el mar ardiente, nena Como una vida te queda llamar a la puerta Pero sin tiempo su voz se alerta ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? Querías buscar un lugar entre las hojas del cielo Entre las calles de un amor diciendo Ibas contando tus penas en el calendario ¿Cómo ves el color de los milagros? Con tu voz azul partiendo debajo Como una vida te queda llamar a la puerta Pero sintiendo su voz se alerta ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo ves el color de la sierra? ¿Cómo dirás si no es el que esperas? ¿Cómo ves el color de la sierra? 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 Gracias.